Esta información policiaca, un olor fétido que emanaba del interior del departamento 202 ubicado en el número 32C de la calle de Enrico Martínez, esquina con la avenida Chapultepec en la colonia centro, puso al descubierto la noche de ayer el cuerpo en avanzado estado de descomposición de un hombre de la tercera edad que vivía solo. Vecinos que desde hace varios días se percataron del olor y que con el paso del tiempo ya fue insoportable, dieron aviso a la policía que en cuestión de minutos llegó al lugar de los hechos, donde después de tocar la puerta en repetidas ocasiones y no recibir una respuesta, pidieron el apoyo de los bomberos, quienes con una barreta abrieron la puerta encontrando el cuerpo en una de las recámaras. Peritos, en combinación con el Ministerio Público, no descartan la idea que la muerte de esta persona haya sido por una enfermedad, ya que en el interior del departamento no se encontraron huellas de...